Cuánto orgullo siento como padre al verlo manejar esas computadoras sentadito, aprendiendo con libros de primera, con esas pizarras especiales, sin que sea el dinero el que haga la diferencia entre su inteligencia y la de los demás. Ahora entiendo lo que significa la revolución ciudadana está en marcha. El 24 de marzo, la causa es recuperar la patria y preservar lo logrado. Vota todo, todito 5.